¿Cómo están Bixi Baxi Youtube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal Esta vez vamos a hacer el Ice Pocket Challenge Eso ya pasó de moda, pero ya saben, soy Big Papi y amas y todo Que no es moda, nosotros lo hacemos a la moda Y si no nos creen que tiene hielos, vean Anthony, enseña No, ven y enseña No, pero tiene hielo, va a enfriar Ahí tiene un poquito de hielo No se nota, no se ve Pero ya se está, ¿cómo? Le digo a Bami que me traiga más Ok Vamos allá Mira pues Nomás que esto lo vamos a tener que quebrar Porque si no se va a romper toda su cara Así que Lo saben Ah Y también Échense Échense un paso O visiten el canal The Ryzen Así se llaman Así se llama Vayan y suscríbanse Ok Bye Bueno, no bye Yo también lo voy a hacer Pero primero mi hermano Ok Así que Chida ¿Estás listo? Sí ¿Está fría? Déjame tocarla A ver, trae la cubita a ver si no queda Vamos a ver si no queda No, no queda Sí, sí queda un poquito Pero son Es como migajas Como hielo Hielo Es suficiente Ah, ya se puso aquí el agua ¿Ya? Ya A ver Hay que hacerlo rápido porque ya se escucha la troca de papibeta Así que Vamos allá Tres A ver, prepárate Prepárate Tres Cinco Cuatro Tres Dos Uno No puedo cargar esto ¿No? No Tú intenta 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 cargarlo ¡No! Ey, es toda Es toda Es toda No es toda ¿No es toda? No No Orgues Órale Está fría Ve a pedirle hieros a mami Rápido 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 Está bonito el día Por esto intento Y dame la cubeta esa Por favor Por favor Ay, odio mis manos gordas En vez de nacos Hay agujeritos Morro Dame Tome Mientras yo lleno esto Ey, ey Petito Ya sé Vamos a decir algo Tú Tú haces una Y luego Le pido Otra cubeta de hielo Si le hacemos los dos Ok Para mí No cubetas Son los dos Ah Ok Ok Llena No me rajo Pues eso Que yo no me rajo Voy Voy a poner la cubeta aquí Voy a poner la manguera Aquí No Espérense Ahí La mía va a ser un poquito O bueno Está como al tope Pero no tanto al tope Se está llenando Qué buen enfoque Morro No sé No está a ver Pero se está llenando Como Yo no busco Tu opinión Ni tu aprobación Yo busco la calma Voy detrás de mi millón Crecí escuchando a los dos Libanos y Yacón Bowling Quality Disguit We like Patterson Storm De morro Hizo falta Moné Pues estoy trabajando Siempre me veo grabando Hoy vivo Como se supone Aunque Continuando Y se la va Se nabando Se cree en la banda Gangrina Está llenando Está llenando Sí Ey 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 No no Obvio que no voy a bajar La cámara Mira Me quita un sonido Yo digo que hasta ahí ¿Ya? Ya Si voy a mojar Pero no me voy a cerrar De su tableta ¿Está fría? Está calientita ¿Está calientita? Antonio Qué asco No Qué asco Está falla Sí Alberta Gracias Total fail Total fail Total fail Al tope No Así con eso ya Al fail Hicimos un fail Hicimos una alberta Hicimos una alberta Bueno Que por eso te dije Que no lo hicieras Ahora tú lo llenas Hicimos una alberta ¿Qué pasa? Y aquí están los llenos Ay, mira Pujo Ay, mira Pujo ¿Qué pasa? Hicimos una alberta ¡Scrut! Alberta Hasta el tope Hasta el tope Pues Ey, ¿qué haces? Dale Dale Como ya está De hecho los llenos De una vez no No, no, no De una vez no De una vez no De una vez no De una vez no Esto va a ser Un fail Ay, se va a pichar Pero ni nada más No lo hagas Ya no, ya no, ya no, ya no Ya no Anthony, ya no Ya no Hace para allá Hace para allá Hace para allá Ok, pero ya Hace para allá No lo que Me vas a empujar Anthony, hace para allá Por favor Por favor Hace para allá ¿No puedo mojarse? No No, o sea Con la tenita Ah, sí Dale Dale, dale Pon ahí Pon ahí Yo te digo hasta cuándo Y Yo digo que Ya Ahora tú me grabas Cinco Con estas manos Sí, dale, dale No importa No importa No importa Que no se te vaya a caer Ay No Compre Ya llevo a siete minutos Este video va a ser muy largo No, con permiso Con permiso Con permiso Un momentito Pasar Esto Va Bien Estilo Big Papi Ya Bueno Normal Voy a pensarlo primero Voy a pensarlo Si me rajo Ok A ver Muéstranos la cubeta No sé si lo cansan a ver Sí, ahí está No quiero No sé si lo cansan a ver No sé si lo cansan a ver Porque No sé si Todo esto lo hago Y quede claro Que todo esto lo hago Por ustedes Cuenta regresiva Diez Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Cero Si lo puedo cargar Dale, dale, dale Dale, dale Apúrate Ay, es que está pesada Apúrate Ven Ven Me llamaran llorón Pero si está fría Te estoy enfocando Enfócate Dale, dale, dale Te en la cama Especial Ciento Dos Suscriptores Esto lo hice por ustedes Suscríbanse Denle like Los quiero Hasta la próxima Bye, bye